Es muy importante lo que se está ocurriendo en la nueva sede, en la moneda chica, la nueva sede donde está trabajando en estos instantes Gabriel Boric, el presidente electo. Ayer en una reunión se reunió con el timonel del Partido Socialista, con Álvaro Lizalde, mientras que del Partido Comunista van a decir que van a respetar la decisión que tome Gabriel Boric en este tema. Pero con un límite, con un requisito, esto no se debe traducir en una moderación del programa comprometido. O sea, si se suma el Partido Socialista al gobierno es para ese programa y no para un programa modificado, que eso les quede claro al Partido Socialista. En todo caso, ayer el presidente del Partido Socialista, el senador Álvaro Lizalde, dijo que había absoluta o prácticamente total coincidencia con el programa de Gabriel Boric, de manera que eso no sería un mayor inconveniente. Solo para entregar más datos respecto de lo que se ha descrito, como decías tú, como la moneda chica, porque va a ser el lugar en donde se van a tomar varias decisiones hasta que el 11 de marzo el presidente electo ya sea el presidente en ejercicio. Es una casona que le prestó la Universidad de Chile al presidente electo y a todas las personas que están trabajando con él. Es el Instituto de Estudios Internacionales, está en Providencia, les digo de inmediato dónde. Está en Condel 249, en la Comunidad de Providencia. Es una casa de 700 metros cuadrados que tiene sótanos, tiene laboratorio de computación. Es una casa antigua, muy bonita, por cierto, y es la que se le ha facilitado de parte de la Universidad de Chile al presidente electo para que tenga, como decimos, por ejemplo, estas reuniones con Álvaro Lizalde, que llegó ayer. También, como parte de esta agenda de reuniones, ayer tuvo un encuentro Gabriel Boric con Jimena Fuentes, que es la directora de la DIFROL, la directora de Fronteras y Límites. María José de la Barra está en contacto ya con nosotros, nos cuenta más. Hola, María José, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, como ustedes comentaban, hubo un cambio en la sede del comando del presidente electo Gabriel Boric, quien llegó junto a Iskia Sitches y el diputado Giorgio Jackson a la nueva sede en Condel 249, como ustedes decían específicamente al Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Cuando llegaron a esta nueva sede, el diputado Giorgio Jackson, jefe de su equipo político, aseguró que ya se habían iniciado las conversaciones para definir el próximo gabinete. Estamos la primera semana después de la elección y la idea es tejer esos canales que ya se tejieron durante la segunda vuelta para poder generar trabajo conjunto. Ahora la idea es fortalecerlos para generar algunos canales de confianza que permitan que aquellas propuestas que hemos hecho puedan llegar a puerto y eso implica abrir los espacios, abrir las conversaciones para tener mayor capacidad de transversalidad. Uno de los partidos convocados fue el Partido Socialista. Su presidente Álvaro Elizalde llegó ayer a la sede del comando, se juntó con el presidente electo y luego del encuentro dijo que no se habló de nombres respecto al tema del gabinete, sino sobre temas programáticos y en esta línea dijo que se llevaba varias tareas para la casa. Él, por cierto, también agradeció el respaldo que le brindamos sin ningún tipo de petición a cambio en el marco de la segunda vuelta y en la primera conversación que tenemos, yo he insistido en la disposición del Partido Socialista de colaborar para que al gobierno le vallarían. También se ha conversado qué pasará con el Partido Comunista, que a diferencia del PS sí forma parte de Apruebo Dignidad. El presidente del PC, Guillermo Tellier, dijo que Boric tiene autonomía para decidir y que no tiene problemas si desea incluir a personas de otros partidos en el gabinete. No, no ha habido, no ha habido ni tampoco de los movimientos de ninguno de ellos, ha habido ninguna presión y eso lo agradeció especialmente el presidente ayer. A diferencia de lo que comentaba el Partido Socialista y el Partido Comunista, Natalia Piergentili, presidenta del Partido por la Democracia, el cual apoyó a Jasna Proboste en la primera vuelta, dijo que nadie se ha contactado con ellos. Hemos manifestado nuestra disposición a la colaboración constructiva con el gobierno Gabriel Boric y eso hoy día se va a desarrollar en el Congreso. No hemos tenido conversación alguna con nadie de su equipo para una eventual negociación o tratativa para integrarnos a un futuro gobierno. Eso no ha existido. Luego de una larga jornada de reuniones, el presidente electo conversó con la prensa, reiteró que el plazo para establecer el gabinete es el 22 de enero, que es el plazo que dio cuando se reunió con el presidente en ejercicio, Sebastián Piñera, y aseguró que tiene completa autonomía para decidir. Los partidos de apruebo de dignidad, así lo expresaron ayer, yo tengo plena autonomía para la designación del gabinete, y voy a ser pensando en lo mejor para el país, no en cuoteos de partidos. Bueno, como ustedes comentaban, también tuvo reunión con Jimena Fuentes, directora de Fronteras y Límites de Estado, quien había sonado como uno de los posibles nombres del gabinete. También se vio al almirante Leonardo Chávez, secretario general de la Armada, que fue al comando, llegó con un sobre, por ejemplo, tamaño oficio quizás, estuvo menos de dos minutos en Condel 249 y luego salió. Y también se informó que el presidente electo conversó con los embajadores de China y Estados Unidos en Chile para comenzar a entablar relaciones. Tomás Caterin. Mira, varias cosas. Llega el Partido Socialista sin poner condiciones, dice Elizalde, pero evidentemente, pues sí fueron derrotados. Normalmente las condiciones no las imponen los derrotados, sino los vencedores. En segundo lugar, yo creo que ya en las primarias había cierta decisión por parte del Frente Amplio de aceptar al Partido Socialista y no así el PPD, por ejemplo. ¿Para qué decir la ADC que está muy lejos? Por lo tanto, con el socialismo hay algunas coincidencias o más de algunas. Lo que sí es que el socialismo está derrotado, por lo tanto, va a tener seguramente algún ministerio periférico. Pero alguien se imagina, por ejemplo, pongo un ejemplo, al Partido Socialista participando en el Comité Político. No, no es cierto. O sea, va a ser periférico de todas maneras. O sea, el Partido Comunista lejos, porque es ganador, sobre el Partido Socialista en esta administración. Lo tercero es que no todos seguramente en el Frente Amplio, y así fue también a propósito de las primarias, están muy de acuerdo en que el Partido Socialista esté dentro del gobierno. Porque mantienen sus críticas que los partidos de la concertación hicieron lo que hicieron, recibieron financiamiento oculto de la política, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, esas críticas se mantienen. Por lo tanto, es una decisión, naturalmente, del presidente electo, pero no creo que sea compartida por todos en esta decisión de incorporarlo. Y con respecto al PPD, bueno, la tristeza de Natalia Piergentili, que es una presidenta del PPD que forma parte del grupo de Guío Girardi, de que el teléfono de ellos, ese sí que no suena, ahí sí que no. Seguramente va a haber acuerdos a nivel parlamentario en el Congreso, pero que integren el gobierno, de alguna manera, va a ser muy difícil, a menos que en algún momento el gobierno de Gabriel Boric necesite ayuda. Bueno, ahí va a tener que sumar todo lo posible, pero si no, posiblemente no se sumen nomás, no van a estar en el Poder Ejecutivo. Oye, ¿se sabe cuándo o cuál sería la forma de colaboración del Partido Socialista? ¿Se filtró algo ayer o no? Ayer lo que dijo Álvaro Elizalde es que habían tenido una reunión sobre temas programáticos, se había convocado Álvaro Elizalde a tener una reunión con Gabriel Boric, el presidente electo, para conversar sobre temas de futuro. Claramente sabemos que también se puede haber conversado sobre el tema del gabinete, pero tanto Gabriel Boric como Álvaro Elizalde dijeron que no se habían hablado de nombres y que había que tener paciencia respecto a ese tema. Gabriel Boric dijo que su plazo era el 22 de enero y respecto a lo que ustedes decían del tema del gabinete, él también, después de su reunión con Sebastián Piñera en el Palacio de la Moneda, dijo que no solamente quería tener a personas de partidos, sino que él iba a continuar con la paridad, que él quería tener personas del mundo independiente y también representantes de regiones. Entonces puede que hayan rostros nuevos, no asociados quizás a estos partidos políticos de la exconcertación y tampoco de apruebo de dignidad, que lleguen al gabinete de Gabriel Boric. Ayer hubo mucho movimiento en el comando, por ejemplo Nicolás Grau, el asesor económico, entró y salió muchísimas veces del comando, se vio personas que llegaban a decir que tenían reunión con George Jackson, por ejemplo. Entonces hay bastantes rostros nuevos que están en conversaciones con el comando y que quizás nos llevemos una sorpresa respecto al gabinete. Claro, quizás la primera interpretación de lo que fue esta reunión con el ISAL desde un acercamiento, eventualmente entregar nombres, revisar qué opciones efectivamente tienen, pero la dificultad que uno puede ver de cuadrar finalmente el círculo es cómo lograr que personas de otras coaliciones o eventualmente independientes, pero con ciertas simpatías políticas conocidas, formen parte del gabinete sin que se desdibuje lo que ellos llaman la frontera ideológica no de apruebo de dignidad, hasta dónde llega apruebo de dignidad finalmente. Entonces eso puede significar un desafío porque constantemente le están diciendo tiene que cumplir el programa, tiene que finalmente dar cumplimiento de todo lo que él ofreció en la campaña, tanto en la primera como en la segunda. Sabemos que ahí hay también varios matices entre lo que se ofrecía en la primera vuelta y lo que se ofrecía en la segunda. Cómo incorporar a estas personas sin que efectivamente se amplíe ideológicamente a pro de dignidad. Lo que se ha dicho es que Gabriel Boric dijo y ha reiterado muchísimo en estos días posterior a las elecciones de que él tiene autonomía. Es el mensaje que ha intentado transmitir en su mayoría, tanto en su reunión con el presidente Sebastián Piñera, en los puntos de prensa que ha dado posterior, ha dicho que él tiene autonomía, que el gabinete lo designa el presidente sin tipo de presiones. Entonces, no se sabe muy bien lo que va a suceder. Respecto al nombre de Jimena Fuentes, que ayer fue una persona que estuvo con el presidente electo y que había sonado como un posible nombre del gabinete, Gabriel Boric dijo que tuvo una reunión con ella porque había sido designada en su cargo por tres años más y tenían que conversar sobre políticas de Estado, temas internacionales. Lo mismo, él dijo que había conversado con personas de las Fuerzas Armadas, con todos los organismos del Estado, todos los poderes del Estado, para poder establecer temas de futuro, para poder establecer desafíos y poder tomar buenas decisiones a nivel país. Por ende, ahora podríamos decir que durante esta semana y quizás la próxima, va a estar con reuniones con distintas organizaciones de la sociedad civil y también de los poderes del Estado para poder definir, digo, cuáles van a ser los nombres del gabinete. Ahora yo podría decir que quizás los nombres están en la pismina, puede que hayan nombres, pero aún no hay nada concreto y tampoco se ha filtrado nada desde el comando. Para terminar, dos cosas. Lo primero, evidentemente que esta reunión es una demostración más. Esta reunión de Gabriel Boric con el Partido Socialista es la definitiva muerte de lo que se llamó concertación ex nueva mayoría, etc. Ahí ya se terminó todo absolutamente. El certificado de defunción se puede extender con toda tranquilidad. Y lo segundo es que se dice que Gabriel Boric podría ir a Argentina. El medio argentino dijeron que podría visitar Argentina por las relaciones que tiene Gabriel Boric y el Frente Amplio con el kirchnerismo, con el justicialismo, con la cámpora, que son los jóvenes del justicialismo. ¿Se ha dicho algo de eso, no? No, no se ha comentado absolutamente nada. De hecho, ayer se decía que posiblemente hoy Gabriel Boric viajara a pasar a fiestas con su familia, pero aún no hay nada concreto. Están bastante herméticos. No han dicho mucha información. Está todo agoteo. Todo se va diciendo de a poco. Ayer no se comentó que iba a estar Álvaro Elizalda hasta media hora antes de que llegara. Entonces, mucha información al respecto a las actividades futuras no se ha dado. Y si se da, va a ser el mismo día, yo creo. Gracias, María José. Buenos días. Chao, María José. Hasta pronto. A propósito, dicen incluso que hoy que el presidente electo se podría ir a vacunar porque le corresponde la tercera dosis en un centro de vacunación.